YUMBO Garantía colectiva Encontramos mucha energía y voluntad tanto de la Dirección Nacional como la Dirección Departamental y comprometerse en el desarrollo de la formación técnica de nuestro Vallecaucanos. El municipio de YUMBO presentó una propuesta de la cual hay que terminar de estructurar pero encontramos todo el apoyo tanto de la Dirección Nacional como la Departamental para que lo podamos consolidar. Una propuesta ambiciosa, un sueño que podemos hacer realidad y creemos que en este espacio, en la zona industrial, vamos a formar prontamente la cantidad y las cualidades y las habilidades de personal para surtir nuestras empresas pero también con las condiciones de poder formar sus propias empresas. Esto es una noticia muy importante y positiva para nuestro municipio. Es un proyecto interesante para el Sena. Lo que le hemos dicho al alcalde es que estamos haciendo todo a través de bolsas concursables que concurse próximamente pero estamos tratando, uno, de acompañar al alcalde en este tema y dos, de iniciar concursos selectos para que se impartan a él. Podríamos iniciar en YUMBO, en el predio que tiene el alcalde, si logramos que otras formaciones que se estén dando las consolidemos a él. Para nosotros es muy importante porque es el punto de encuentro de esfuerzos que podemos hacer de manera conjunta para impactar con mayor certeza al municipio de YUMBO y al Valle del Cauca. Yo creo que ha sido una reunión muy positiva para las partes, tanto para la alcaldía de YUMBO como para el Sena. Estamos mirando cómo unamos esfuerzos, recursos para consolidar aún más la oferta que tiene el Sena para los yumbeños de manera directa en su municipio. Creo que vamos por muy buen camino. Esperamos que alrededor de un mes podamos tener una excelente noticia para la gente del Valle del Cauca. No es el esfuerzo solo del Sena, sino coayuado con la administración municipal. Yo creo que el tema de desarrollo de este país no tanto es de recursos, sino de alianzas y aunar esfuerzos para sacar adelante los proyectos. Y espero y estoy segura que este proyecto de YUMBO va a ser un ejemplo para todo el Valle del Cauca. ¡Gracias!